Corazón Pero bueno, eso no se puede De darte esperanza y valor Para vencer, al vencer Nunca, nunca, no hay nada, es Cristo Ya vuelve Tras las sombras Que llevan luz, dulce luz Nunca, nunca, no hay nada, es Cristo Ya vuelve Nunca, nunca, no hay nada, es Cristo Y vences 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 Y vences